Dame poder para depender Dame evolución para vencer el cantador Dame autoridad, yo te quiero cantar Dame de tu fuego, es todo lo que anhelo De repente algo sucedió, Cristo apareció Mis lágrimas comenzó a brotar, mi cuerpo comenzó a temblar Era el Hijo de Dios, en sus manos mi petición Se acercó de mi oído, sabes lo que me dio Él me dio Pelea, pelea, pelea Aunque pases por pruebas Pelea, pelea Aunque el diablo lo quiera Pelea, pelea Yo te daré lo que más, lo que más tú deseas Pelea, pelea Aunque pases por pruebas Pelea, pelea Aunque el diablo lo quiera Pelea, pelea Yo te daré lo que más tú deseas Ay, dame poder Para depender Dame ilusión Para vencer el tantador Dame otra vida Yo te quiero cantar Dame de tu juego Es todo lo que anhelo De repente algo sucedió Cristo apareció Mis lágrimas comienzo a brotar Mi cuerpo comienzo a tremblar Era el Hijo de Dios En sus manos mi petición Se acercó de mi oído ¿Sabes lo que me dio? Él me dio Te quiero, te quiero Aunque pases por pruebas Pelea, pelea Aunque el diablo no quiera Pelea, pelea Yo te daré Lo que más, lo que más tú deseas Pelea, pelea Aunque pases por pruebas Te quiero, te quiero